Andale, que viva mi Sarrón, dice por allá el amigo, el amigo que se viene a reportar Y que nunca muera esta tradición, dice porque el amigo, seguro, seguro que no la vamos a dejar perder Así es que vamos a echarle ganas para que usted se divierta y pues que se la pasen de lo mejor ¿Qué nos pidieron por acá? ¿Qué nos pidieron? Andale, una canzoncita a ver si la bailan para bailar así de cachetito, pegadito Amido, amido, compadre, vamos a ver un placer, nos con esto que se llaman y dice Andale, pues, un placer, un placer, un placer, un placer, un placer y después les tocamos por acá Un placer y así para que oye el cachetito, ¡ah, no! ¡Vamos! ¡Vamos! Acabamos los dos, a la comida que yo amaba Mi peligro, comido, navido, ¿dónde está? Se usa la vida, poniéndose el vestido Arreglándose el peinavido, la cigarrada, comido, navido A manera de donde te lloró Bailando ¡Bailando! 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 Lo que quiero hacer de mi vida Tres cosas de la tuya Así le voy a caer Con las personas van a correr Bienvenido, amido, navido ¿Dónde está? Se usa la vida, poniéndose el vestido Arreglándose el peinavido La felicidad de mi vida de mi Toda lechera La felicidad de mi vida de mi Toda lechera La felicidad de mi vida de mi Toda lechera La felicidad de mi vida de mi Toda lechera La felicidad de mi Toda lechera La felicidad de mi vida de mi Toda lechera La felicidad 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 de mi La felicidad de mi Toda lechera La felicidad de mi Toda lechera La felicidad de mi Toda lechera Toda lechera La felicidad de mi Toda lechera Mucho dinero para llamarte a otra ¡Vamos a continuar, vamos a avanzar por acá con la tremenda burrito de zona que nos pidió por acá el señor que vio la mamá veniente a solicitarla! ¡André, también de los Pancos, de la madre, ¿cómo no? ¡Ahorita le complaceamos, ahorita le complaceamos mi amigo! ¡Wow! ¡Oh, no, no, no! Me extraño la voz a la señora y de la hija, que tiene la río con el detrás de ti y tiene la risa viniendo de tú, que a veces hago de maldito de tú y tiene la risa viniendo de tú, que a veces hago de maldito de tú Que cuando su leche sacó la pistola Y si no camina la consola por Y tiene la misma mirada que tú 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 ¡Buenos días! ¡Buenos días! Y tiene la vista mirada que tú, ya me cerrabo la malita que tú Uy, uy, uy Mírala, mírala Mírala, mírala Mírala, mírala Mírala, mírala La mujer a mi comodo y la amor son tus manos porque no crees La mujer es de ti y la miedo, con las cosas que se paredes A ti que se crecia en primera vez como lo crees Tal mujer es de ti, alguna vez como lo crees Has de la amada, nunca es de不好 Tal mujer es de la goza que se va y no vuelve Porque te delas, porque quiere Con tu seres camoza Porque se va y no vuelve Y lo regreso es lo que quiere No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Vamos a los amigos del Barbaro! ¡Gracias por esas palmas! ¡Hace que se olvide que se olvide de la gente que está filmando! ¡No se va a ningún detalle esta noche!